Enseguida veremos esta gran pintura, que es nuestra gran dinastía incaica, que se une a la dinastía española. Una pintura hecha por la escuela cusqueña en 1725, que por supuesto se inspiraron en los primeros dibujos, en las primeras ideas que lanza Alonso de la Cueva en papel. Para que luego Miguel Adame, un fraile dominico, hiciera los grabados. Y como resultado tenemos esta y otras pinturas parecidas que tenemos en nuestro Perú, por ejemplo en el Cusco. En la parte superior tenemos a nuestro Señor Jesucristo, iluminando toda nuestra historia. En las esquinas arriba, en la parte superior, Manco Capac y Mama Occio, como fundadores del Imperio Incaico y los 14 Incas, hasta Tahuelpa. Y ven, como dato curioso, parece que a Tahuelpa le diera el baralloc al rey de España, Carlos V, que se consideraba el emperador del mundo. Con él comienza pues la conquista, con Francisco Pizarro, y sigue toda la dinastía borbona. Con él comienza pues la visita, con él comienza. Con él, comolers de la Cueva en papel, a la parte superior del Imperio Incaico. Gracias por ver el video